Muy buenas noches, profe Amaral, Samuel, Juan David Londoño de 365 Scores. Profe, hablaba usted de una victoria deliciosa, esta que acaba de tener con Pereira y para gran parte de la gente también se puede sentir así. Pero una victoria realmente deliciosa para la gente es ganar en la Medellín el próximo clásico que viene. Con lo que usted vio en este partido, ¿cuál es el análisis de ese clásico, ese análisis previo de lo que se podría esperar en este compromiso? El partido con Medellín será un partido tan difícil como fue este, como serán todos los otros, pero vamos descansar un poco y descansar con una victoria y empezar la semana y preparar este partido será un derby importante y que claro, como todos los partidos que jugamos, la idea es ganarlo y para que la gente pueda disfrutar.